Cualquier juez tiene ideología y por ende tiene empatía con algún partido, con algún movimiento. Una cosa es tener empatía y otra cosa es que a uno lo manejen por teléfono. A mí nunca me manejó nadie por teléfono. Empatía sí, es cierto. Creo que este gobierno, y ahora que estoy sin bolsar lo puedo decir, en los últimos 12 años el kirchnerismo ha hecho lo que yo no veía desde niño. Y la Argentina ha avanzado, la integración de exclusión se ha producido, tenemos trabajo, hemos salido de un pozo terrible. Cuando lo acusaron de tener prostíbulos, ¿qué sintió, qué siente? Lo mismo que pudo sentir cuando me dicen cualquier otra barbaridad. Total, ¿quién me la dice? Un grupo de medios oligopólicos en sintonía con el capital financiero transnacional, un diario que es coherente, es cierto, pero que es antipopular, es nostálgico de la revolución fusiladora. Bueno, todo eso me dice que voy caminando bien. Si me alabasen, creo que tendría que empezar a pensar que estoy haciendo algo equivocado.